Miguel Márquez Márquez instó a la alcaldesa electa de Pueblo Nuevo, Larisa Solorzano, a realizar una mesa de diálogo con los actores políticos y los liderazgos que se ponen a su arribo al municipio. De no hacerlo, ejercer su mandato podría ser más complicado en el futuro. Bueno, le pide que negocie. Esto luego de que la alcaldesa electa ha hecho un llamado a las autoridades estatales para que se agilicen las órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables de manifestaciones que han terminado en actos vandálicos, entre ellos se encuentra el regidor del Partido Verde, actualmente regidor Palemón Ramos. Pero el gobernador insistió en que si bien las órdenes de aprehensión están siendo revisadas por la Procuraduría de Justicia, a quien le corresponde gobernar es a la alcaldesa. Agregó que las destensiones en su momento tendrán que salir cuando la dependencia que dirige Carlos Samarripa concluya sus investigaciones sobre el tema. Esto opinó Miguel Márquez. A quien le toca gobernar el municipio es a ella. A ella le toca sentar a los liderazgos, a los siguientes partidos. Pero la forma de detención no ha... Yo, ese es un tema que va corriendo por separado. El tema de la gobernabilidad les corresponde a la próxima autoridad municipal. Y eso lo tienen que construir. Lo tienen que construir y en ese sentido, pues nadie lo va a suplir. Ahí es el tema de la gobernabilidad. Pero ellas hablan de que ha faltado celeridad en el tema para las órdenes de aprehensión, sobre todo cuando hay funcionarios integrantes del ayuntamiento que están involucrados en los ataques en la... Eso va caminando. Ahí ya van las averiguaciones correspondientes, pero yo insisto... ¿Cuánto tiempo llevaría aproximadamente? Sí, es un tema... Pero no lleva un retraso, gobernador, porque inclusive el secretario de gobierno comentaba la semana pasada, pues que ya en la semana pasada iban a salir las órdenes de aprehensión y no se han dado. Yo lo que sí creo es que en su momento tendrán que salir, sí, cuando la febraduría haya hecho ya las averiguaciones de manera atractiva iban a entrar. ¿Se reforzará la presencia policíaca el día de febrero? No, no, yo lo que insisto es, si no se abre a una mesa de diálogo...